Se emplean las potencialidades de todos los municipios cienfuegueros desde el emprendimiento particular y estatal mediante proyectos aprobados y pendientes, con la entrada en vigor del Decreto 33 para la Gestión Estratégica del Desarrollo Territorial. De un total de 66 proyectos que existían, se ratificaron 42 y se crearon 22 nuevos proyectos. La mayoría de estos proyectos van encaminados a la producción de alimentos como ente fundamental, además de otros socioculturales e institucionales. Con nuevas fuentes de empleos para mujeres y jóvenes agregan valor a la creación de bienes y servicios. El encadenamiento productivo es un principio que propicia más surtidos y la posibilidad de trascender los límites de la municipalidad. El 64% de los proyectos pertenecen al sector estatal y el 30% al sector no estatal. Aquí incluimos cuentas propias, nuevas MIPIMES que se han incorporado como proyectos de desarrollo local también y tenemos una ONG que se ha incorporado además de personas naturales que también a raíz de la implementación del decreto pueden ser ejecutoras de los proyectos de desarrollo local y tenemos 13 personas naturales que ejecutan hoy proyectos de desarrollo local. De acuerdo con estudios de mercado existe la capacidad para generar finanzas y devolver los créditos iniciales otorgados por agencias extranjeras y la contribución territorial. El gobierno provincial también está trabajando en un proyecto con la Agencia Francesa de Desarrollo que es un crédito a largo plazo. Estaríamos incluyendo 24 iniciativas más, además de la 64 que ya tenemos, 24 iniciativas más sobre todo en opcionales turísticas y mini industrias en apoyo a la producción de alimentos y el vínculo de la ciudad con el territorio llevando toda la extensión neta del turismo a localidades rurales así realizar un vínculo entre la zona rural con el centro histórico de la ciudad. Experiencias y perspectivas de una provincia a irradiar al resto del país en la segunda jornada económico productiva. Desde Cienfuegos en 26, Boris García Cuartero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.